Muy buenas chicos, aquí estoy yo de nuevo, soy Foxy0308, investigando acerca de Sailor Hit, un juego de Playstation 5. Muy bien mis niños, acá Sailor Hit podría salir en los eventos de las Playstation 5 de este año. Hace unas horas dieron luz verde para darle información de que el 4 de julio podría ser lanzado el juego para Playstation 5, ser uno de los juegos que estará en el evento. Puede ser, el 4 de julio vamos a poder ver si Sailor Hit será uno de los juegos que ha sido desarrollado en secreto por Japón Studio. Así que, por favor, estén atentos a esto, porque se viene un juegazo, se viene el juego que me ha dejado de lado con escenas muy fuertes. Estamos viendo el video de Sailor Hit 3, está muy bueno, de por si yo lo jugué y en varias escenas, literalmente casi me meo. Bueno, pero aquí está chicos, la noticia de que podemos jugar el juego en la siguiente entrega de Playstation 5 de presentaciones de juego para esta consola. Así que, chicos, espero les esté sirviendo de que el 4 de julio, repito, el 4, todos los fans de Sailor Hit podremos disfrutar por el momento. Y faltan unas informaciones oficiales, aún debemos tomar, ay Dios, odio esa escena, tomar estos dichos como meros rumores. O sea, no lo tomemos tan en serio, tan literal, porque pueden ser rumores, nada más de que puede llegar a salir. Por suerte, no faltará mucho para que sepamos que Sailor Hit, uno de los desaparecidos de esta generación, volverá a causar miedo, causar terror en sus fanáticos. Así que chicos, espero estemos todos atentos a esto, yo estaré muy atento siguiendo de cerca este juego porque lo quiero traer a mi canal. Así que, muchas gracias por seguirme chicos, y lo dejo disfrutando el juegazo de Sailor Hit, para que estén ustedes atentos a todo esto. Bueno chicos, en serio, se viene este juego, así que atento a todos, si quieren jugarlo, consiganse una Playstation 5, literal. Y lo que no podemos, bueno, ya va a salir para PC y cosas así. Bueno chicos, los dejo desde ya, estoy grabando a las, ya les digo la hora, estoy grabando, estoy grabando a las 4 y 2 de la mañana. Bueno chicos, suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!